En el día de hoy continuamos con la paritaria del escalafón general de estatales, el gobierno ha hecho una propuesta formal acorde a las consideraciones de la última reunión la misma consiste en continuar cubriendo la inflación mes a mes para los meses de octubre, noviembre, diciembre, tal cual se venía haciendo y tal cual lo hicimos a cuenta en el mes de septiembre de un acuerdo que se fuera a lograr en segundo término también una recomposición semestral de un 6,55% que proponemos se haga en 3 pagos consecutivos también para los meses de octubre, noviembre, diciembre asimismo renovamos la suma fija que pagamos en los 3 meses previos con la novedad de que la misma queremos que sea también actualizada por IPC y por último y no menos importante una actualización de un 20% en los contratos de locación de obras llevándolos a 500.000 pesos. La novedad que hay respecto de la suma fija es que se actualizará mes a mes acorde a la variación del IPC. En eso el gobierno y el gobernador Frigerio ha sido muy claro, nosotros sostenemos para el escalafón general, para los centros y para todos que diga que no se trabaja, diga que no se paga. Los gremios, bueno, ya así lo manifestarán, hicieron una serie de consideraciones, algunos ajustes respecto de algunos pedidos, ítems y modalidad de pago de la propuesta de recomposición salarial. Pasamos un cuarto intermedio y el 14 nos volveremos a juntar para ver las posibilidades de llegar a un acuerdo. Estamos todavía, digamos, con la pauta del mes de octubre. El gobierno trajo una propuesta respecto del tema salarial que es el central dentro de esta paritaria con varios componentes en los cuales hemos sugerido algunas modificaciones y que además le hemos anticipado que vamos a hacer asambleas y reuniones en el sindicato para poder conversar con los trabajadores acerca de cómo ven este ofrecimiento y en qué puntos podemos avanzar. Es importante que no quede congelada, que no haya un congelamiento en esa suma fija. También al principio era por tres meses, logramos que se esté hablando ahora de mantenerla en esta propuesta trimestral, pero insistimos en que debe analizarse la posibilidad de hacerla remunerativa porque para nosotros es importante, no solo en términos de lo que es la calidad del salario, sino también de la proyección que tiene esa suma. ¿Qué sensaciones dejó el encuentro paritario? El encuentro es una instancia más. Creo que hay que ser muy claro de que no hablamos de ningún cierre de paritaria ni que esto es una instancia definitiva, ha quedado todo para conversar, para analizar, para ver los números, hay que ver cómo quedan los pisos salariales y las simulaciones. Hay que ser muy cuidadosos en este aspecto porque hay que llevar información clara a los trabajadores que nos están requiriendo, no podemos cometer errores en este sentido. Así que lo importante es qué es lo que vamos a hacer en los próximos días, que ya hemos informado que vamos a hacer asambleas informativas para estar en contacto con los trabajadores. Fue positivo porque hubo una propuesta, no nos fuimos sin nada, en la última, recordemos que en el último encuentro nos informaron del monto que íbamos a percibir los trabajadores y trabajadoras del Estado sin convocatoria paritaria, hoy es distinto, ya hubo una propuesta, hubo varios puntos donde contestaron a la petición que habíamos realizado, esto va a ser analizado el día 8 por el plenario secretario general del Consejo Relativo Provincial, y el día 14 cuando se levante o nuevamente nos encontremos en el cuarto intermedio, vamos a traer la respuesta donde vamos a realizar diferentes asambleas para analizar la propuesta que hoy trajo el Ejecutivo, donde reconocen con el 6,55 de la pérdida del poder adquisitivo del primer semestre, los 40.000 pesos que van a ser actualizados por IPC, nosotros planteamos que sea remunerativo para que alcancen a todos los jubilados y jubiladas y para que no sigan siendo discriminados, como así también pedimos que nuevamente se reconozca la actualización de la asignación familiar, el salario familiar que estamos muy atrasados y que necesitamos actualizarlo porque eso es salario genuino para los trabajadores y trabajadoras, y vamos a ir a analizarlo, vamos a ir a discutirlo con todos los trabajadores y trabajadoras para que el día 14 podamos tener una respuesta clara, contundente, y reconocer, reconocer que de esta forma se tiene que trabajar con propuestas, podemos ponerlo de acuerdo o no ponernos de acuerdo, eso es relativo, pero sí importante es que la mesa paritaria se la cuide de esta forma porque es la única forma que podemos seguir avanzando.